Hola, soy Jesús. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Qué bendecido estás! ¡Qué bueno que estás bien! ¿Te estás portando bien? Bien. ¡Guau! ¡Eso espero para que puedas entrar al reino de los cielos! Y cuéntame, ¿estás leyendo la Biblia? ¡Guau! ¡Estás obedeciendo a tus padres! ¡Guau! ¿Podrás verme en el reino de los cielos si sigue así? Recuerda que debes obedecer a tus padres y a tu madre, y tus días serán alargados aquí en la tierra. A Dios le gustan los niños obediente. ¿Eres obediente? ¡Guau! ¡Felicidades! ¿Y te estás comiendo todos tus alimentos? ¡Guau! ¡Si te estás comiendo tus alimentos, eres un niño muy obediente! ¡Sigue así! Ahora, antes de dormir, nos vemos en una próxima llamada.